La casta política sigue sin aceptar que los argentinos de bien les dijimos basta y votamos a Javier Milei presidente. Yo no quiero que este proyecto político en de Kiley le vaya a 20 horas y le vaya muy mal. Yo voy a llevar a ser militos por operativos de suelo. Tal es así que durante meses hicieron lo imposible para boicotear al gobierno y le negaron a Milei las herramientas necesarias para resolver el desastre que ellos mismos nos dejaron. Organizaron el paro general más rápido de la historia, extorsionaron a los que menos tienen, sabotearon por medio año la única ley que el presidente propuso y buscaron voltear al gobierno de cualquier manera. Todo para no perder sus privilegios. Quien tenía que dar el ejemplo hizo todo lo contrario. Pero todo ese tiempo no se lo robaron a un presidente, sino a los argentinos que la remamos todos los días para salir adelante. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque Javier Milei es el único presidente con la convicción de terminar con este modelo que enriquece a los políticos a costa de empobrecer a los que trabajan. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción. Trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. Cuanto más profundos sean los cambios que busquemos, más trabas nos van a poner. Y van a hacer todo lo que puedan para que Milei fracase, porque a ellos les va bien únicamente si al resto de los argentinos nos va mal. Por eso, llegó la hora de que esa mayoría silenciosa que quiere una Argentina grande, vuelva a rugir. ¡Viva la libertad, carajo! Y que le demostremos a la casta política que somos millones los que queremos el cambio que el presidente Milei lidera. Te necesitamos para que la libertad avance. ¡Sumate!